Les apuesto que no han visto Lo que he visto en Chepe, lo que he visto en Chepe Los piojos en calzoncillo, los piojos en calzoncillo Y las pulgas en sostén, y las pulgas en sostén Lo que he visto en Chiclayo, lo que he visto en Chiclayo Me dio miedo y horror, me dio miedo y horror Cucarachas en bikini, cucarachas en bikini Y los zancudos se lloran, y los zancudos se lloran Los piojos en la cabeza, los piojos en la cabeza Hicieron un baile social, hicieron un baile social Lo llamaron a las pulgas, lo llamaron a las pulgas Pa' pasar tu carnaval, pa' pasar tu carnaval Y un trigo y pago mi pan Y un mosquito, mi jamón Y un mosquito, mi jamón Del cuerito y un ratón Del cuerito y un ratón Mi salvi y mi pantalón Mi salvi y mi pantalón Un ratón Un ratón le dijo al sapo Un ratón le dijo al sapo Siempre atrás te dejaré Siempre atrás te dejaré El ratón montó a caballo El ratón montó a caballo Y el sapón con tu a pie Y el sapón con tu a pie En las pampas de pollo Me puse a jinetear Monténgo una mula muerta Jamás me puso tumbar En las pampas de pollo Me puse a jinetear Monténgo una mula muerta Jamás me puso tumbar En las pampas de pollo Me puse a jinetear Monténgo una mula muerta Jamás me puso tumbar En las pampas de pollo Me puse a jinetear Monténgo una mula muerta Jamás me puso tumbar En las pampas de pollo Me puse a jinetear Monténgo una mula muerta Jamás me puso tumbar En las pampas de pollo Me puse a jinetear Monténgo una mula muerta Jamás me puso tumbar En las pampas de pollo Mariano muerta Mariano muerta Comercialismo Comercialismo Mariano muerta Gracias.